Nuestra ceremonia dominical, un oficial de grabador en el centro del templo Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Vamos para el partido Medellín Millonarios que se jugará esta noche La noche del sábado 28 de mayo Hoy tengo un invitado muy especial al partido Es la persona por la que me gusta el fútbol Una persona que ha vivido toda la vida el fútbol con mucha pasión Pero con mucho respeto por el rival Es mi señor padre Él es hincha de Millonarios Entonces va a ser una bonita oportunidad De estar los dos juntos en la cancha De estar los dos juntos en el partido Y de verlo, de disfrutar del espectáculo Sin ningún tipo de agresión Sino compartiendo los dos como familia Mi nombre es Manuel Moreno Soy de Bogotá Me gustó mucho desde que me conozco Desde que tengo gusto de razón Hincha de Millonarios Sin saber por qué me nació Me salió de mi corazón La familia, los hijos, los papás, las mamás Todo iba, lo llevaban a niños de dos, tres, cinco años A que dieran al fútbol Y eso fue creciendo Eso sirvió para que mañana ellos hicieran lo mismo con la familia que iban a tener Pero era una comunidad perfecta El gusto, el amor por los equipos que teníamos Tanto una comparación Jugaba Santa Fe y Millonarios Entonces todos en las tribunas acomodados Enseguida, atrás, adelante En todas partes éramos un solo grupo Santa Fe y Millonarios Camisetas muchas veces Nunca, nunca, nunca se formó un problema Ni se formaba Gritaba Uno cuando metía un gola ¡Qué satisfacción! Y los otros no decían nada Ni eran groseros Ni nada Prácticamente ellos se formaron por la forma de ser mía Tranquilos Respetando a todas las personas No fueran futbolistas No fueran nada Sino a todos La comunidad Toda Todo ha sido amor Y a él la pasión Y me gusta Me gusta tal como es Y respeto las creencias Y todo lo de él Lo respeto con mucho, mucho amor Nosotros Cuando éramos mi hermano y yo pequeños Pasó ahí Mi mamá es hincha nacional Entonces mucha gente ve como la familia ahí Como toda Toda extraña Porque mi mamá siendo hincha nacional Mi papá siendo hincha millonario Salimos mi hermano y yo hinchas del Medellín Estando pues en Bogotá incluso Estábamos allá por el trabajo de mi papá Pero siempre que salíamos de vacaciones o algo Veníamos a Medellín Entonces nos gustaba mucho Como el nombre de la ciudad Los colores son muy bonitos Los del Medellín Y cuando éramos pequeños Mi mamá nos compró a los dos Unos uniformes del nacional Que mi papá es el que nos cuenta esa anécdota Yo la verdad no recuerdo Y es que mi hermano y yo estábamos jugando Como en un patio o algo Y yo no sé si fue él o yo quien metió un gol Y una con el uniforme nacional Dijimos gol, gol del Medellín Entonces pues algo muy gracioso Como que desde pequeño Desde el día en que nací Yo me hice hincha del Medellín Como dice el cántico Yo de mi papá he recibido muchísimos valores Muchos ejemplos Pero yo creo que el valor más importante Que me ha inculcado Que nos ha inculcado a todos sus hijos Es el valor del respeto De respetar la diferencia De que no importa el color de la camiseta O la raza O la religión de otra persona Se tiene que respetar como individuo Nunca me obligó Nunca nos obligó Como póngase la camiseta de millonarios O póngase cierta camiseta Igual mi mamá tampoco Nos obligó simplemente Nos hizo un regalo cuando éramos pequeños Y mira como la defraudamos Pero en todo caso Es el respeto Es el respeto por la diferencia Lo que nos ha inculcado a mi papá Me empezó a gustar el fútbol Pues porque uno veía Que en esa época Millonarios y América Eran los equipos más populares de Colombia Los que llenaban en todos lados Y él siempre Pues él no se perdía los partidos Cada vez que estaba como con nosotros O algo así Se veía los partidos en la casa Y vibraba mucho con sus millonarios Y todo eso Entonces Desde ahí como que aprendimos A ver el fútbol Con la pasión de mi papá Y también con su respeto Me parece muy bien Que estén haciendo esa campaña Y esa Los de Resistencia Norte Porque así debe ser Así debe ser Y que todos hagan lo mismo Las otras Las otras barras Todas ahí Y verán que ahí sí vuelve otra vez La familia unida Fútbol A ver sus partiditos Sí, muy bien Muy bien Me parece muy bien Que vengas de todas partes Es que eso es libre Libre como el aire Como el sol Como todo Lo que se siente en ir a un partido Con mi papá Pues es una alegría inmensa Porque uno siempre comparte Con muchos amigos Y pues con los parceros de siempre Pero no me había tocado Pues no me tocó la fortuna De que mi papá fuera De mi mismo equipo Entonces cuando Las veces que pude venir con él Pues maravilloso Maravilloso todo La verdad Me siento muy bien Y muy orgulloso De tenerlo a él Con una camiseta diferente Con decirle sí Al visitante Y con asegurarle Que nadie lo va a agredir Porque el sol Se oscuro en mi tierra Y en mi pueblo querido Feliz Son la lona que me muestra Para estar vivo Lo que se ha dado A través de la resistencia norte Es que hemos todos Promovido un mensaje de paz De no agresión De respeto De aceptar la diferencia De aceptar De llevarla a la tolerancia A saber que El hecho de que una persona Porte una camiseta De otro color En este caso Mi papá Es quien porta una camiseta De millonario soy Y puede ser El hincha Quien se agreda Puede ser papá De alguien más O puede ser el hijo De alguien más O puede ser el hermano O algo así Entonces Es caer en cuenta Es simplemente cuestión De concientizar a la gente De saber que no De que el fútbol No tiene que ser un motivo Para agredir Sino que el fútbol Tiene que ser un motivo Para unir Como se había hecho antes Lo que queremos buscar Con esto de barritmo social Es precisamente Que no haya Ningún problema Con que venga Pues por ejemplo Uno de los conceptos Del barritmo social Es eso Ayudar a los demás Cierto Y no solamente ayudar Sino respetar Todo gira en la palabra Respeto Todo gira en torno A la palabra respeto Entonces respetar La diferencia Respetar a alguien Que tenga diferente Camiseta Respetar diferentes Ideologías Se puede ser hincha De otro equipo Sin necesidad de agredir Sin necesidad De estar buscando Cosas que no son Ni problemas por eso Entonces hoy Precisamente trae a mi papá Con el fin de De promover la campaña De Ciel Visitante Porque es necesario Es necesario Crear un impacto Y generar conciencia De saber que no estamos En cualquier lugar De que estamos En la capital del fútbol Y la capital del fútbol Se respeta Con respeto La campaña De Ciel Visitante Surgió como un Como un Esto si se puede hacer Pues Empezamos más que todo Como por los clásicos Porque para los clásicos Se jugaban A malas hinchadas locales Entonces Era como Difícil para uno Estar en la misma ciudad Y no estar Estar en la misma ciudad Vea Eso es lo bonito del fútbol Escalida mejor Vamos a ver ahora La tribuna Especialmente por eso Porque todo el mundo Tiene derecho A disfrutar del espectáculo Que es el fútbol Entonces Pues me tengo que remontar A los clásicos Donde fuimos visitantes Y no podíamos ingresar O donde fuimos locales Y los hinchas de nacional No podían ingresar Y tenían que ingresar Camuflados Y estas cosas Le estamos quitando Lo bonito al fútbol Que es la rivalidad Pero no la rivalidad De ir a matarnos O ir a respetarnos Sino la rivalidad De tener diferentes colores De defender los propios colores Con diferentes motivos Que en este caso Pues es celebrar Celebrar la vida Que eso es el fútbol El fútbol es vida Y es pasión Y se tiene que vivir De esa manera Para que haya conciencia De lo que está pasando Con los hinchas Que son mal vistos Porque cortan O vienen a ver un partido Desde tan lejos Y no los dejan entrar Eso genera más problemas En los sentimientos De una persona Venir de tan lejos Para que no nos dejen entrar Ni nada Y fuera de eso Uno no está cometiendo nada Sino simplemente Es el amor Que tiene en su camiseta En su equipo Que se debe generar Es más enseñanza En los planteles Educativos En las barras Entre ellos mismos Que se vayan nombrando No solamente una sola persona Para 20 o 30 Una persona Dos, tres, 20 De ellos mismos Que se inculque en eso El amor y el respeto A todos Porque eso debe ser así Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Dale, dale, venid Hoy te he venido a estar Para ser campeón Hoy hay que ganar Ya ganar Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos Altyaz, 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 al